¡Excel la diferencia! Manuel Y yo no te merezco corazón Hoy siento que me alejo y sin ninguna razón Ay, cómo pude yo jugar con tus sentimientos Si hoy te digo que te amo y en verdad te miento Un amor fugaz y frágil como el mismo viento Si hoy te digo que te amo y en verdad te miento Y si hoy te digo que te amo y en verdad te miento Y yo no entiendo la esperanza de por qué tú estás aquí Si cuando yo te tenía, te tenía en mis brazos, no te supe valorar Dime qué puedo hacer yo Tú como una loca deseándome Y yo como un tonto rechazándote Dime qué puedo hacer yo Tú como una loca deseándome Y yo como un tonto rechazándote Rechazándote No, no, no Yo rechazándote No, no, no Y ya perdóname Ay, cómo pude yo jugar con tus sentimientos Si hoy te digo que te amo y en verdad te miento Un amor fugaz y frágil como el mismo viento Si hoy te digo que te amo y en verdad te miento Ay, cómo pude yo jugar con tus sentimientos Si hoy te digo que te amo y en verdad te miento Un amor fugaz y frágil como el mismo viento Si hoy te digo que te amo y en verdad te miento Perdóname, te lo acordé Yo te lo juro, yo nunca te amé Pero ahora yo me haré viento Y si quieres toque tus sentimientos Llega, escúchame Yo no te merezco corazón Hoy siento que me alejo y sin ninguna razón Ay, cómo pude yo jugar con tus sentimientos Si hoy te digo que te amo y en verdad te miento Un amor fugaz y frágil como el mismo viento Si hoy te digo que te amo y en verdad te miento En verdad, nosotros somos la diferencia Exiel Exiel Hermano Xavi Xavi Oye bebé Lo siento mucho Lo siento mucho No fue mi intención No fue mi intención No fue mi intención No fue mi intención Gracias por ver el video